Con la mitad del cariño Que yo te tengo Podrán hacerte feliz Con la mitad de los besos Que yo te daba La vida entera Podrías vivir Con que te quieran tan bien No más tantito Podrás salvar el dolor De no quedarte en el mundo Con mucha pena Con mucha angustia Y pidiendo amor Porque sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sales debiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cubres la deuda Que me está matando Con la mitad de mi vida Mi media copa A pesar de tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo sin sol Y aquí a pesar de tu infamia A Dios le pido Te falte todo Te falte todo Y te sobre amor Porque sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sales debiendo Y me salió